Ahora vamos a cambiar el periodo. Vamos a ver, si yo te pongo en vez de seno de x, te pongo seno de 2x, ¿en qué cambia el seno? ¿Qué le pasa? Pongo lo que le pasa. 0, pi medio, pi, 3pi medio, 2pi, voy a hacer aquí otra columna, voy a poner aquí 2x, a ver lo que pasa. Ahora, 2x sería, 2 por 0 sería 0, 2 por pi medio, pi, 2pi, 3pi medio, 3pi, 4pi. El seno de 2x, seno de 0, es 0. Seno de pi, vuelvo a hacer 0, que cosa más rara y más fea, ¿no? ¿Ceno de pi? Sí. Seno de pi. Seno de 2pi es 0, seno de 3pi es 0, seno de 4pi, 0. Ahí me falta algo, para hacerlo bonito. Pues me sale 0 siempre. Ahí me falta algo, pone algo, porque si no me sale 0 siempre que estoy dibujando. ¿Será posible? ¿El qué? Joder, qué asco, de verdad, que no se me, eh. ¿Qué hago yo ahí? Estoy dando y me lo copio mal. Ahí es que me faltan números. Bueno, para dibujarla en medio bien. Voy a poner más números, a ver. 0. Voy a poner la mitad. Pi cuarto. Pi medio. El siguiente, gorcería. O, pues lo hice muy grande. Sí, sí. Lo es. 3pi cuarto. Pi. ¿El qué? Estoy poniendo otros números, a ver si me sale algo que tenga sentido. 2 por 0, 0. 2 por pi cuarto, pi medio. 2 por pi medio, pi. 2 por 3pi cuarto, es 3pi medio. Y ahora, seno de esto, si me sale. Seno de 0, 0. Seno de pi medio, 1. Pi 0, 3pi medio, menos 1, 2pi 0. Lo que eso es, pone la mitad, para que me salga algo bonito. Vamos a ver. El seno es, que ya sabemos cómo es. Pi medio, pi, 3pi medio, 2pi. Me queda una cosa así. Me queda una cosa así. El seno es así, ¿no? Hermosante, esta no tiene nada. Y ahora he intentado hacer punto para 2x. Y en 0 me da 0, 6. Empieza aquí. En pi cuarto, que es la mitad, me da 1. En pi medio, que es aquí, me da 0. En 3pi cuarto, esto sería pi cuarto, 3pi cuarto. Me da menos 1. Hace así. Y en pi me da 0. ¿Qué es eso con la función? Seno. Al multiplicarla por 2. ¿Qué es eso? Le ha aplastado. ¿Vale? Entonces lo que hago es... Si yo pongo un numerito aquí... El periodo es... Que es lo que me piden. Hombre, ya te estamos poniendo... Ya te hemos puesto verde, ¿qué es así? Yo creía que no iba a venir. Pero va a ser un valiente. No, hombre. Hay más valiente aparte de ti. Ya te digo que esto es una locura. La clase ahora, pero... Yo que estoy muy loco. ¿Cuál es el periodo? Hombre, tiene que dibujarlo... Para saber lo que le... Ah, te lo dejaste. Da igual. Tú tienes ordenador. ¿Qué tienes ordenador? Tiene móvil. Tiene móvil, tiene... 3pi4, ¿no? 3pi4. Pi. Pi. 3pi2. 3pi2. Y 2pi4. Yo escucho 3pi2 y me pongo como celda. Como... Yo me pongo como celda. Me pongo nervioso. 3pi2. Entonces, lo que hemos hecho es multiplicarla por 2 y aplastarla. Entonces, el periodo ya en vez de ese pi, 2pi es pi. Porque lo hemos aplastado a la mitad. Entonces, para que tú veas estos tres ejercicios muy fáciles, te pongo que el periodo es 2pi partido el número que hay delante de la X. No hay más. No hay que darle muchas vueltas. Y al coseno le pasa lo mismo, ¿eh? No hay que darle más vueltas. Entonces, como en el ejercicio te piden que detecte la amplitud. La amplitud es el numerito que hay aquí delante. ¿Vale? El periodo es 2pi partido el numerito que hay aquí delante. Aquí, como es 1, pues el periodo es 2pi. Pero si yo te lo multiplico por 2, lo que hago es aplastar la función. ¿Cuál? Entonces, el periodo sería 2pi... Partido el número que hay delante de la X. No hay más. ¿Cuál? Pues en este caso hay un 2, pues el periodo de esta sería pi. Como sale aquí, entonces repite cada pi. Entonces, yo en esta tabla la he cagado porque, claro, como he puesto los mismos números, pues me da siempre 0. Me da aquí, aquí, claro. Porque aquí y aquí, esta siempre vale 0. Le he tenido que coger los numeritos de aquí en medio, que son de 1, menos 1... Muy fácil. Y si lo dividiera, es decir, si fuera, en vez de multiplicado por un número, dividido entre un número, me da igual. Si en vez de poner seno de 2X, pusiera seno de X partido 2, ¿Cuál sería el periodo? Pues el periodo es... Yo te he dicho que es 2pi partido el numerito que hay delante. Y aquí sería un medio, el periodo sería 4pi. Así que si yo lo divido, lo que hago es estirarla. Me quedaría una cosa así. Si lo multiplico por un número, lo aplasto. Y si lo divido por un número, lo estiro. El periodo. El numerito que hay delante de la X, que es un medio. Es que hay uno que es así aquí. Sí. Porque el numerito que hay delante de la X es un medio. Entonces lo que hago es estirarla. Y me queda más estiradita. Llegaría hasta 4pi. ¿Y cómo sale de 4pi? Hombre, porque es el doble de 2pi. Cúdame, me dice aquí que el periodo es 4pi. ¿Por qué ha hecho 2pi partido un medio? Yo tenía 4pi. Sí. Entonces lo que hago es estirar la 2. ¿Qué la multiplico por 2? La aplasto. ¿Qué la multiplico por 2? La estiro. ¿Y cuál es el ejercicio que no me entero? Pues en el ejercicio te dan una expresión con un seno y te dicen ¿Cuál es la amplitud? Que ya sabemos que es el numerito de aquí delante. ¿Cuál es el periodo? Que ya sabemos que es 2pi partido el numerito que hay delante de la X. Y lo último, que es el desplazamiento lateral. Usted lo cubre. El periodo es 2pi partido el numerito que hay delante de la X. Que es una lástima que no vas a ver. ¿Cuál es el periodo de la X. ¿Cuál es el periodo de la X. ¿Cuál es el periodo de la X.